bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente tecache cisnay deja con la boca abierta a yaylin la más viral ya que en el día de hoy reaparece y de qué manera ya que para nadie no es un secreto que salió antes de ayer diciendo que se encontraba soltera pero en el día de hoy cisnay le acaba de tumbar la película a yaylin la más viral con este vídeo ya que todos se quedaron sorprendido y diciendo en los comentarios de que tecachi se encuentra más bonito luego de salir de yaylin la más viral pero que tú crees que tú opinas de este vídeo que verás a continuación ahí estuvimos viendo a yaylin la más viral dando una indirecta de que por qué no hacía más canciones según yaylin era porque se encontraba con tecachi pero ahora vemos que tecachi también se unes y le hace lo contrario a yaylin y deja todo el mundo con la boca abierta con solo ver varias mujeres las cosas y